Claro que sí Eliana, la estoy saludando en este momento desde el suroccidente de la capital del país más exactamente desde la avenida Boyacá con avenida Esperanza en donde se adelanta uno de los trabajos con el fin de recuperar una importante arteria vial les estoy hablando de la avenida Boyacá en sentido norte-sur las obras que se están adelantando llevan aproximadamente un mes y se espera según reportes del IDU que estas obras se hagan entrega para finales de este año o principios del mes de enero otra de las importantes obras que se está adelantando como usted muy bien lo decía es la recuperación del puente de la calle 13 sobre la avenida Boyacá también estas obras comenzaron el pasado 4 de noviembre vamos a ver la nota La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre por los carriles en sentido oriente-occidente y occidente-oriente de manera no simultánea en el puente vehicular de la calle 13 con el fin de realizar las labores de mantenimiento necesarias los trabajos se harán inicialmente por el carril norte y una vez finalizadas las actividades sobre este corredor iniciarán las obras sobre los carriles centrales y luego sobre el carril sur el horario de trabajo autorizado es de 24 horas garantizando así siempre la circulación normal por los carriles restantes de la calzada las obras serán entregadas a finales de noviembre Estaremos muy pendientes de estas obras tan importantes que se adelantan al sur de la capital del país pero también les quiero contar que estuvimos haciendo un recorrido en la noche aquí en Bogotá exactamente en la calle 184 con carrera séptima y nos encontramos con los famosos piques ilegales y nos vemos en la calle 184 con carrera y nos vemos en la calle 184 con carrera